Este es el sensor de lluvia marca Hunter, es un aparato adicional a un programador de riego, ya que tenemos nuestro programador listo, tenemos nuestro marcador, nuestro aire conectado, nuestro sistema de riego funcionando, podemos utilizar este dispositivo que es un sensor de lluvia, que veamos qué es lo que tiene, básicamente es un cable largo, sí que tiene aquí los terminales, este es un contacto, nada más es un contacto normalmente cerrado, que aquí yo puedo fijar en la pared, viene con unos tornillos para fijar en la pared, se afaga un poquito, fijo, acomodo y esto es, la parte interesante es esto, son como unos tipo corchos que se inflan con el agua y que desconectan aquí, desconectan el paso de la corriente, yo puedo regular al nivel de lluvia que yo quiero, aquí está en pulgadas para los que trabajan en pulgadas, y acá está en milímetros para los que trabajamos en milímetros, aquí tiene marcado 3, 6, 13 y 19 milímetros, nosotros normalmente recomendamos colocar en 6, que viene siendo más o menos el agua para un día y medio de riego, adicionalmente aquí en la parte de acá abajo hay unas aberturas, que es qué tan rápido se seca lo de adentro, si yo dejo las dos pues se seca rápido, si no otro más lento, esto tenemos que ajustar en función de las condiciones del clima de donde estemos, lo recomendable es revisar el manual, pero de aquí la conexión de este, pues no es nada más que sacar aquí, en esta parte del sensor, aflojamos esta placa que tiene, si, aflojamos de aquí, hay una placa, ahí ya cayó, sale esta placa, nos muestra un paraguas, y lo que hacemos es conectamos unos terminales, acomodamos unos cables, conectamos, y deja de salir el paraguas, el paraguas significa que está en modo sensor de lluvia, el que controla el riego es el sensor de lluvia, si es que es que por algún motivo se infla, ahí suena, ahí suena, y se desconecta, va a aparecer el paraguas y va a estar el riego desactivado, si es que no, si es que necesito que vuelva a trabajar el sensor de lluvia, puedo colocar un pedacito de cáncer, si es que se me perdió la placa, o en su defecto puedo volver a colocar la placa, y el dispositivo vuelve a trabajar normalmente, entonces, este es nuestro sensor, esta es una revisión del programador, y pues espero que haya sido de su utilidad, y vamos a vernos en un siguiente video. Riego Ecuador. Todo para tu riego.